Música El día de hoy en las instalaciones de la PETAR hacemos el recibido del equipo clasificador de arenas el cual se comprende dentro de los preliminares del tratamiento de aguas residuales Este equipo será instalado en el edificio de pretratamiento y su función principal es poder separar arenas y grasas Para el proyecto es muy importante este equipo en lo cual ya podemos empezar a realizar ya instalaciones mecánicas y electromecánicas en el edificio de pretratamiento Música La fabricación de este equipo fue realizada en Italia bajo la empresa Cosmo distribuido por la empresa Aguasa en una empresa mexicana Este equipo fue trasladado y exportado con todas las normas vigentes establecidas por la DIAN y cumple un hito muy grande para la instalación y el avance del proyecto Música 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 Música